Yo quiero ver las manos arriba de todos los pibes, de todas las pibas Sábado a la noche me voy para el baile con los pibes y las pibas Vamos a bailar, vamos a quitar, vamos a gozar que la fiesta no termina más Con las pibas en la tarima y los pibes que la miran bailan cumbia colombiana hasta las 6 de la mañana Vamos a bailar, vamos a quitar, vamos a gozar que la fiesta no termina más Yo quiero ver las manos arriba de todos los pibes, de todas las pibas Yo quiero ver las manos arriba de todos los pibes, de todas las pibas Sábado a la noche me voy para el baile con los pibes y las pibas Vamos a bailar, vamos a quitar, vamos a gozar que la fiesta no termina más Con las pibas en la tarima y los pibes que la miran bailan cumbia colombiana hasta las 6 de la mañana Vamos a bailar, vamos a quitar, vamos a gozar que la fiesta no termina más Yo quiero ver las manos arriba de todos los pibes, de todas las pibas Yo quiero ver las manos arriba de todos los pibes, de todas las pibas Yo quiero ver las manos arriba de todos los pibes, de todas las pibas Vamos a bailar, vamos a bailar Yo quiero ver las manos arriba de todos los pibes, de todas las 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 pib